Lo que ha determinado el gobernador a través de este decreto es que ningún nombramiento político del gobierno de la provincia, ningún cargo de funcionario del gobierno de la provincia puede percibir una remuneración mayor a la de un ministro del gabinete provincial. Es decir, que ha fijado un tope, por supuesto para cualquier designación que pudiera haber en adelante, pero también alcanza a quienes ya están designados y si tuvieron un sueldo superior lo tienen que adecuar a esta normativa. Precisamente esa era una de las preguntas. ¿Cuántos funcionarios actualmente se encontrarían por encima del gobernador y a partir de este decreto deberían modificar su remuneración? No, nosotros, a ver, esto no es nuevo. Si el decreto lo que busca es dejar el límite objetivo y revisar a partir del decreto cualquier otra situación que se haya planteado. Nosotros, lo que son los directorios de las empresas del Estado, desde hace años ya venimos revisando y poniendo topes en relación a los sueldos de los funcionarios del gabinete. El caso de la EPA inclusive hace más de tres meses ya había sido tomado por el gobernador y había dispuesto la quita en particular de un bono que cobraban y que aumentaba su sueldo, que cobraban en distintos periodos del año. Aún así, habrá que revisar si las escalas salariales, insisto, de funcionarios nombrados políticamente, no alcanzan a los empleados de planta permanente, hay que revisar si alguna de esas escalas salariales está por encima de lo que cobramos los ministros del gabinete provincial. ¿Pera? ¿Sería deseable que los otros poderes del Estado, el judicial, cuyos saberes también son muy elevados, el legislativo también imiten esta decisión del Ejecutivo? Sí, por supuesto. Lo ideal sería que quienes encabezan los tres poderes del Estado, digo, el presidente de la Corte, el gobernador y los presidentes de las cámaras legislativas tengan una remuneración acorde y que ningún funcionario político... Duplique al otro, por ejemplo. Claro, claro, perciba un ingreso superior. No puede ser extractivo. Es un puntapié inicial esto. ¿Los invitamos a los otros poderes a que se sumen? Me parece que lo que queremos es instalar esa discusión al menos y es bueno que también se produzca en los otros poderes del Estado.